...se estableció en Cafarnaum... ...para que se cumpliera lo dicho por Isaías. Las escrituras anuncian, sí, las escrituras dan pistas... ...sobre qué va a suceder con el Mesías. En este caso de hoy, vemos cómo el Señor se establece... ...en un lugar de pescadores, Cafarnaum era un cruce de caminos... ...en el que venía la gente que unía o que quería conectarse... ...con el continente africano, con el continente europeo... ...y ahí en ese cruce de caminos, Jesús quiere, con los pescadores... ...sabemos que tenía prácticamente la sede en la casa de Simón Pedro... ...porque su suero una vez se puso enferma... ...el Señor está en los cruces del camino, el Señor es alguien... ...que quiere como establecerse entre los hombres... ...podría haberse subido a una montaña y haber dicho que me vengan a ver... ...podría haber hecho pues como una especie como de zona de retiro... ...aparte y eso está muy bien, sí, hay monasterios y hay lugares de retiro... ...pero no, el Señor quiere estar en medio del bullizo... ...Cafarón era una ciudad muy comercial... ...era un cruce, repito, de caminos, de vías romanas... ...y ahí en medio del bullicio es donde Jesús quiere estar... ...en medio de la gente... ...en medio como de las tareas cotidianas, en medio de las dificultades... ...las ilusiones, los sueños, las desesperanzas de la humanidad... ...el Señor no se esconde, el Señor quiere estar donde está la humanidad... ...el Señor quiere efectivamente implicarse con cada ser humano... ...en sus ajetreos, en sus negocios, en sus familias... ...en sus juegos, en sus cansancios, en sus tragedias... ...todo lo humano le importa a Jesucristo, todo lo humano... ...todo lo humano, lo bueno, porque efectivamente se goza en ello... ...porque Jesucristo es feliz cuando nos pasan cosas buenas... ...y lo malo, para hacer lo suyo, para cargarlo en su cruz... ...y redimirnos y rescatarnos de toda esa maldad... ...que nos puede oscurecer o bloquear el corazón... ...todo lo humano le importa, todo lo nuestro es suyo... ...porque todo lo que no es asumido no puede ser después redimido... ...y pienso que bonito es cuando dice, se estableció en Cafarnaúm... ...es decir, no se fue a que le buscaran por otro sitio, sino que... ...y de hecho, incluso, no solamente se queda en Cafarnaúm... ...sino que es que sale a las aldeas, sale a los lugares... ...él provoca encuentros con la gente... ...le encantaba salir al encuentro de los demás... ...que equivocados estamos cuando pensamos que somos los que... ...buscamos a Dios cuando es Dios... ...el que nos viene a buscar a nosotros allá donde estemos... ...y no solamente en un momento concreto de la vida, sino... ...todos los días... ...el Señor sale a buscarnos, el Señor viene a encontrarnos... ...porque quiere estar contigo siempre... ...porque todo lo tuyo le ilusiona muchísimo... ...o le disgusta muchísimo... ...pero lo que tenemos muy claro es que... ...le importas muchísimo... ...le importamos muchísimo... ...pues vamos a pedirle al Señor... ...señor, dame esa fe... ...para saber... ...que tú estás en ese cruce de caminos... ...que tú estás en toda circunstancia... ...que nada mío te es ajeno... ...que todo lo mío te importa... ...porque en definitiva me quieres.